Hoy mismo la Super 7 Tenemos el gratísimo placer de contar con la presencia de Federico Reynoso un hombre de la comunicación, un hombre del Partido Revolucionario Moderno es el director de la unidad de medios locales de la Presidencia de la República del DIECON y es además el secretario general del PRM en la dirección municipal de Santiago Don Federico, buenos días, un placer tenerle con nosotros Saludo Dani, el estat de periodista que lo sigo muy de cerca siempre agradecido sobremanera a los amigos televidentes y radio oyentes que en este momento están sintonizando la Super 7.7 y EN Televisión Así pues, que a su disposición No vamos a contar Federico la historia de los años nuestros en estos meresteros para que la gente lo calcule, verdad Pero Federico es un comunicador de larga data de Santiago, ha sido corresponsal de muchos medios de comunicación de la capital medios nacionales y hoy tiene una responsabilidad puntual en el manejo de la comunicación oficial, de la comunicación del gobierno Yo quisiera, antes de entrar Federico a esa parte que nos cuente un poco, les cuente al país a través de EN Televisión y de la Super 7 Cómo ha ido el proceso que ha estado llevando a cabo el partido al que usted pertenece Ha sido recientemente ratificado en la Secretaría General del Partido en el, en la dirección del municipio de Ciudad La renovación de los cuadros dirigenciales Sí, mira, cuando la Comisión Ejecutiva decidió realizar una convención de delegados Prácticamente el proceso se arrancó Y ya, primero, la Dirección Nacional fue escogida En medio de un proceso, de Carolina Mejía como Vicepresidente Como Secretaria General Y tres Vicepresidentes, que está Doña Milagro Artibos Está Nelson Arroyo Y también, ahí está Edi Olivares Vaní Está Jean Luis Y está otra persona que ahora mismo, en este momento, no recuerdo Sin embargo, ya después de electa las autoridades nacionales Entonces, empezó para bajar al interior, a las provincias En cada una de las provincias, el objetivo principal era el consenso O sea, una asamblea de delegado Pero antes que nada, tratar de hacer un consenso Porque dentro de los estatutos del partido Hay diferentes modalidades de realizar la convención En el caso de Santiago, particularmente En el municipal, porque todavía el provincial no se ha escogido Se produjo el consenso Habían varios compañeros apirando Tanto a la presidencia, secretaria general, vicepresidencia Y nada, nos sentamos El consenso AMO Una comisión integrada por Winston Arnault Wellington Arnault Pues estuvo allá Y prácticamente llegamos a ese consenso Y el domingo Pues se ratificaron esas autoridades En el cual el compañero Andrés Cueto quedó como presidente Y quien les habla como secretario general Así sucesivamente entiendo que alrededor de 25 provincias El domingo Fueron resueltos Ya las que quedan pendientes Donde no hubo consenso Y posiblemente se convoque a un proceso de convención ¿Qué tan fácil ha sido? ¿Qué tan complicado ha sido lograr el consenso En los puntos en que se ha logrado? Porque es obvio que el partido quisiera Que el consenso fuera 100% Pero no siempre es posible O está resultando complicado para el 100% en el PRM Hay gente que quiere un proceso Que quiere competencia Sí, hay lugares donde prácticamente el consenso no se ha dado Pero sí, si en 31 provincias ya hay un consenso de 25 Pues se puede decir que los compañeros han dispuesto Se han sentado en la mesa Y han estado dispuestos a que todo se resuelva dentro del consenso Sin embargo, pues en otros lugares esto no se ha producido Y que al no producirse Pues prácticamente se realizará esa convención de delegados Que tiene que producirse Y yo creo que nosotros Particularmente el Partido Revolucionario Moderno Nació para estar unificado Y hemos mandado el mensaje Y lo hemos ratificado en reiteradas ocasiones De que la unidad debe permanecer en esta organización política Tú sabes que estos procesos siempre provocan conflicción Y esa aflicción algunas veces para susanarla se lleva tiempo Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que hay lugares Que no se va a consensuar Y que precisamente tiene que realizarse el proceso de escogencia Sin embargo, ya tenemos la mayoría de las provincias consensuadas El nivel de satisfacción de los compañeros de partido La gente del PRM en la zona del Cibao Que es su zona de influencia y responsabilidad política ¿Qué tal es? Mira, te pongo el ejemplo de Santiago En Santiago, tú sabes que al principio del gobierno Se conformaron comisiones de empleo Allá en Santiago hay una comisión de empleo De siete compañeros dirigentes El cual nos hemos desarrollado dentro de la amistad La normalidad y el ejercicio mismo De nuestra responsabilidad Para que los compañeros entren a su puesto de trabajo Nosotros en Santiago hemos avanzado Yo te digo que Santiago tiene cuarenta y una zona Seis regiones en la estructura Y el municipal y el provincial Y yo creo que por zona Cuando hablamos por zona Para que los amigos radio oyentes y televidentes Entiendan Es una demarcación territorial Que puede coger dos sectores Y alguna vez un sector Ahí nosotros hemos Los compañeros han estado entrando Ya sé que vamos para dos años para el poder Pero Santiago es una de las provincias Donde los compañeros han entrado más a trabajar ¿Por qué? Porque allá estamos unificados Subimos Venimos aquí a Santo Domingo Del campo de Santiago Visitamos los ministros y directores Y prácticamente les exigimos la cuota a nosotros Que nos la tienen que dar Y se la damos Entonces la distribuimos equitativamente Si llegan cincuenta empleos Entonces decimos Hay cuarenta y una zona Entonces las repartimos Equitativamente Y por eso Santiago No ha tenido ningún inconveniente Y hemos avanzado En la colocación Ayer decía Ayer decía aquí en el programa Un compañero suyo Que se llama Ramón Alburquer Que Que ustedes en el gobierno Le están pidiendo currículum A los compañeros Que antes para buscar el voto No se pedía eso Pero que ahora hay que buscar un currículum Entonces le digo yo ¿Cómo es que se hace el proceso entonces? Porque me imagino Que si a usted le dan cincuenta puestos Usted tiene que calificar O buscar el personal adecuado para eso Mira Ahí está El Ministerio de Administración Pública Que tú sabes Nosotros Entendemos Que los compañeros Que se montaron en la patana Que participaron en las caravanas Quisiéramos que entraran de una vez Pero que El Ministerio de Administración Pública Para poder Un Ministerio Una dirección Nombrar Tiene que rellenar Un sinnúmero de requisitos Y es cierto Que hay personas Que tienen una edad avanzada Que no pueden entrar Que no tienen un sexto curso Porque ahora mismo El Ministerio de Administración Pública Hasta para ser conserje Y seguridad Guardián Tú tienes que tener un sexto curso Y en la política Tú sabes Que los compañeros Participan Sin embargo Se le está buscando una salida A esa persona Que el Ministerio de Administración Pública Cuando mandamos los currículos Lo rechazan Para buscarle una salida De que esos compañeros Puedan entrar Hay algunas quejas Que hemos escuchado Y de propios miembros De su partido De la falta De una conexión Entre gobierno Y la base No solamente gobierno Y partido Sino gobierno Y la base Se dieron algunos movimientos Interesantes De funcionarios Que estaban yendo A las provincias Se supone que era para eso Sin embargo Hubieron algunas quejas Por ejemplo En mi provincia En Dajabón Se dieron algunas quejas De que cuando los compañeros Iban a hablar Y iban a presentar problemas Se les decía Esto no es para eso Esto es para escuchar ¿Cómo se ha manejado En Santiago Esta situación Y qué opina usted De que en otras provincias Parece que no es lo mismo Que está pasando en Santiago ¿Cómo cambia esa realidad? No, mira El Presidente de la República Hace promedio De 3 o 4 meses Designó Personas Dirigentes Funcionarios Que bajaran A las diferentes provincias Hacer levantamiento Y se hizo en Dajabón Se hizo en cada una de ellas Entonces ese levantamiento Bueno En Santiago Le tocó el caso A don Andrés Bautista De dirigir esa parte Ya vemos Por qué fue la diferencia En Santiago Y nos reunimos Por horas Se hizo el levantamiento 20 O sea Se hizo un levantamiento De los principales 20 Dirigentes De los principales 20 De hacer ese levantamiento Se hizo Y esos compañeros Estaban entrando Porque el proceso No es como En el 2000 En el 2000 Cuando ganó Hipólito Cuando Hipólito ganó En el 2000 La cédula La cédula Era una por otra Además que Los PRDistas Iban a los lugares Y decían Dani Párate que yo voy ahí Me toca ir Ahora no Ahora no Ahora está la ley de carrera La ley de carrera civil Administrativa Administrativa Y además La traba que pone El Ministerio de Administración Pública Entonces Esos compañeros Que hace como tres meses Están fluyendo Están llegando Ese nombramiento Y si en de jabón No ha llegado Tenga pues seguro Que va a llegar Eso esperamos Mire pues Vamos a Vamos a hablar De su responsabilidad En la dirección De medios locales De La comunicación Del gobierno La comunicación oficial De la presidencia De la república Esa unidad ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué procura? Mira El presidente De la república El 6 de septiembre Del 2021 Emite el decreto 542-21 Que te crea La dirección De estrategia Y comunicación gubernamental Nosotros somos Parte De una dirección Perteneciente A lo que Ahora El 10.com Antes era 10.com De Apple Que desaparecieron Ahora es 10.com Mi responsabilidad Como director De la unidad De medios Es Ese enlace Ese encuentro Entre los medios De comunicación Los productores De programas Y esta dirección Particularmente Inmediatamente Asumí La posición Que el presidente Me dio la responsabilidad Lo primero que hice Fue Elaborar un programa De lo que yo entendía Porque es una institución Nueva O sea Recuerden que fue El 6 de septiembre El decreto Pero En enero Que el ministerio De administración Pública Ya la hace Oficial Entonces yo preparé Un programa De lo que yo entendía De cómo la comunicación Gubernamental Pudiera llegar A los dominicanos Cuatro objetivos principales Primero Entendía Que había que Formarse una estructura Por provincia Nosotros tenemos Coordinadores Por provincia Esos coordinadores Nos iban a ayudar A nosotros A hacer el trabajo De que esa comunicación Llegara Y prácticamente Nosotros empezamos Ya después De esos Coordinadores Estar ahí En un levantamiento Primero Primero si dirigimos La unidad de medios Tenemos que saber Cuántos medios Existen en la República Dominicana Hicimos un levantamiento Que es el más actualizado En este momento 2.672 medios De comunicación Nosotros ya Hicimos el levantamiento Lo terminamos Porque en esos meses Nos centralizamos Eso incluye Que radio Tradición Televisión Digital De prensa Todos los que tengan Que ver Con medios De comunicación Masivo Ahí Ya nosotros Teniendo Es estadística Entonces Prácticamente Empezamos Dividimos el país En 10 regiones 4 en el Cibao Que son La línea noroeste Que están compuestas Por Dajabón Monte Cristi Santiago Rodríguez Y Valverde Está la Cibao Central Que está compuesta Por Santiago Espaillat Y Puerto Plata Está la Norte Central Que está La Vega Bonao Y Sánchez Ramírez Y allá Está el nordeste Que es Hermana Mirabal Duarte María Trinidad Sánchez Y Samaná Ya entonces En el sur En el este Prácticamente Hay 5 provincias Que están Cerca Cada una de ellas La dejamos como una región Esas 5 provincias San Pedro La Romana Higüey Isego Y Atomayor El gran Santo Domingo Lo pusimos Juntos con Monteplata Porque Monteplata Está en una parte Del este Y en una parte Más cerca De Santo Domingo Está sola Entonces la incluimos En el gran Santo Domingo A Monteplata En el sur Dividimos Tres regiones Para aglomerar Has identificado Los medios Ubicados así En la manera En que usted Lo describe Por zona Geográfica ¿Cómo Que hace el gobierno? ¿Cómo se planifica El asunto De la relación Con los medios? ¿Cómo deciden ustedes La colocación De publicidad? Por ejemplo ¿Cómo deciden El tipo de comunicación Que van a desarrollar Frente a los medios? ¿Cómo utilizan Estos medios Para la emisión De mensajes Institucionales Del interés Del gobierno? Mira Empezamos Para entrar A la parte De la vocería Que es Ya He creado En cada una De las provincias Un equipo De vocería Porque anteriormente En esas provincias Las informaciones Las ejecutorias Del gobierno Apenas llegaban Muy reducidas Entonces ¿Qué yo he hecho? Crear un equipo De vocería Que está en cada una De las provincias Tú sabes Que La misión Del 10.com Dice Que es Establecer Estrategias De comunicación Esa relación Gobierno Sociedad Para que los ciudadanos Reciban Los programas Las informaciones Del estado Entonces Esos voceros Que tienen una misión Principal Mira Yo he hecho He hice un recorrido En el país entero Juramentando los voceros Y me encontraba Con algunas provincias Cuando yo decía Miren El gobierno Está invirtiendo En esta provincia 10 mil millones De pesos Algunas veces Me secreteaban Algunos Y decía ¿Y dónde están? O sea La información De la inversión Que el gobierno Hace No llegaba Entonces Esos voceros Su misión principal Es En este momento Yo le tengo Tres temas principales Primero La inversión Del gobierno Del gobierno En cada una De las provincias Nosotros Podríamos tener Hoy Dos voceros Simultáneos En el país entero Hablando De la ejecutoria Del presidente De la república O sea ¿Cuál es la misión De los voceros? Nos han servido Nos han servido Nos han servido a nosotros Para que cumplir Y hay una línea Hay una línea De una guía Que diario Le llega Para ellos Proyectarlo En los medios De comunicación De los que el presidente Está haciendo Por lo menos Hoy Se está hablando Del bono familiar De 1500 pesos Que ayer El presidente De la república Decidió entregarle A familias pobres De la república Dominicana Ese es un tema Que ustedes manejan Hoy A propósito De ese tema Yo le pregunto ¿Cómo se ha seleccionado A esa cantidad De personas Que va a recibir Ese dinero De los 1500 pesos Ese millón de gente El proceso Para seleccionarlo ¿Cuál ha sido? Mira El CIUB Es un Un organismo Que prácticamente Hace una evaluación Hasta para la tarjeta En este caso Toda la persona Que va a recibir Los 1500 pesos No tiene empleo No tiene No recibe Nada del gobierno Y algunas veces Son chiriperos Y gente con dificultades Para poder sobrevivir Entonces Para mitigar La La recepción De la pandemia La guerra Ucrania Rusia Pues el presidente Ha entendido Que esas personas De bajos recursos Económicos Que viven En una extrema Pobreza Pudieran Recibir Prácticamente Estos 1500 pesos Que serán entregados A un cheque Del banco de reservas Y podrán Cambiarlo En cualquier lugar Que ellos Entiendan Mira El presidente De la república Yo he dicho Yo he dicho Que fruto De la pandemia Y fruto De la guerra Pues ha sido El presidente De los subsidios Yo lo he llamado 700 millones De pesos Para los productores De pollo 533 millones De pesos Para los productores De harina Suscidiar Los combustibles En esta circunstancia Más de 30 mil millones De pesos 33 mil millones De pesos Para subsidiar Los productos De primera necesidad 890 millones Para los productores De coco O sea Todos los sectores De la sociedad Dominicana Que han tenido Dificultades El presidente De la república Ha ido En su auxilio No nos movamos De los 1500 pesos Como usted señala A veces la gente Entiende Que eso es una miseria Pero hay personas Para las cuales Eso es muy buena ayuda Pero si esa gente Ya está catalogada En Siuven Se entiende Que está inclusive Por debajo De la pobreza De los que ya tienen Esos subsidios La tarjeta Súperate Y demás No sería importante Que aparte Sumado Porque no es que No se lo den Sumado A esos 1500 pesos Sean esas personas Insertadas En ese programa Que tiene otros temas Porque también Tiene educación Tiene recursos Tiene colocación laboral No sería Es una forma De que ese subsidio De 1500 Fuera más permanente Bueno Sería bueno Que sea más permanente Pero hay que ver Hasta donde El gobierno Puede aguantar Y subsidiar Esa parte Son personas Que prácticamente Lo necesitan Y si se pudiera Dejar Fijo Para mí Sería un placer Pero hay que ver Las dificultades Económicas Que tiene Entonces El gobierno Y el presidente Una sola emisión Una sola emisión Los 1500 pesos Al millón de personas Una sola entrega Una sola entrega Que son 1500 millones De pesos Es una sola entrega Porque hay que ver Con toda Toda esta dificultad Y esta crisis Si el gobierno Puede sostenerla Oye Yo estaría de acuerdo Pero si están Las posibilidades Pero creo que por ahora No veo las posibilidades Si el gobierno Para paliar un poquito Pero Dani Para no salirme De la pregunta Que me hiciste Sobre la colocación De publicidad Las relaciones Con los medios Que es mi Mi responsabilidad Es un tema Sí Ya he hablado De los voceros Que están haciendo Un papel Preponderante Y que ya ahora Terminadas Las juramentaciones En las 31 provincias De la República Dominicana Voy ahora al exterior Porque Nueva York Es la segunda provincia De la República Dominicana Con los dominicanos Residentes allá 2.094.000 Dominicanos Viven en Nueva York Solo Porque en la diáspora Entera Son 2.500.000 Entonces voy ahora A Boston El sábado El sábado 30 De este mes Dejo juramentados Los voceros allá El día primero De agosto Voy a Nueva York Y el día 3 Juramento Lo de New Jersey Nosotros le hemos Estado dando Una importancia A A la diáspora Debido a que Hay otra provincia Afuera de la República Dominicana La segunda Pero bueno La primera Gran Santo Domingo Tiene más de 3 millones De habitantes Y si hay 2.094.000 Solo en Nueva York Entonces Es otra provincia Con relación A la publicidad De los medios Ya que hacemos Los contactos Le colocamos Según las posibilidades Prácticamente El presidente Ha dicho Que en la colocación De la publicidad No debe haber Ni colores Ni ideología Ni partidos políticos Todo aquel Que tenga Un canal Que tenga Un digital Que tenga Un programa De radio De televisión Y cumple Los 4 aspectos Fundamentales Son Tienen posibilidades De que se le coloque Publicidad ¿Cuáles? Primero Ser suplidor del Estado Tener RNC No deberle A la DGI O sea No tener A los días Sobre todo No tener Deuda con la DGI Toda aquella persona Que tenga Programa Y califique Pues es objeto De colocarle Publicidad Mira Anteriormente La publicidad Se quedaba Aquí en ustedes En la capital O sea Porque ¿Qué es lo que yo he dicho? Pero nosotros No somos de la capital No Somos medios nacionales Si Si no Yo he catalogado Los medios Buena aclaración Wendy De la siguiente manera Nosotros pasamos De los peajes Cubrimos todo el país Todo el país Así es Mira Yo es que he catalogado Por lo menos Los En las presentaciones Que hago Yo Entiendo Que con el desarrollo Tecnológico Que ha tenido el mundo Cualquier medio Es local Nacional E internacional Entonces Los medios Que se le llamaban Ante Nacionales Yo le llamo Tradicionales Eso Teleantía Telesistema Esos son medios Tradicionales Porque ya cualquier Medio te llega A cualquier parte Sin embargo Le doy importancia A los locales Porque en un canal En Dajabón Y escúzame que ponga Mucho tu provincia Un canal en Dajabón Local Se ve más que cualquier Nacional Porque los habitantes De ahí Les gusta El chimesito De la esquina Les gusta Lo que pasó aquí La parte política Yo le doy Mucha importancia A eso Entonces Todas aquellas personas Que cumplan Con esos requisitos Tienen posibilidad De tener Publicidad Del estado Además Además de los voceros ¿Cuántos Periodistas Tienen ustedes Por provincia Para articular Esa política Cada día Uno Uno Por provincia Uno por provincia Que prácticamente Dirige Organiza A los voceros Le mandamos La línea A ellos Ellos se reúnen Una vez a la semana Se baja una línea Y todo Entonces El contacto De nosotros Aunque tenemos Contacto directo Con los voceros Porque ¿Quiénes son Los voceros? Para que se entiendan ¿Quiénes califican Para ser voceros? Primero La gobernadora Que es La representante Del Poder Ejecutivo Segundo El senador Y los diputados Que son del Partido Revolucionario Moderno Los alcaldes Y los regidores Que son del Partido Revolucionario Moderno Y además Todos los funcionarios De primera Que tienen El compromiso Con el gobierno Y tienen que ir a los medios A informar Y a destacar Lo que se está haciendo Reynoso Adelante Reynoso Aquí Desde que inició El gobierno Muchos de sus compañeros Directores Ministros Senadores Hasta regidores Se han quejado Que sus compañeros No le toman El teléfono ¿Qué tal usted Con ese teléfono Para tomarlo? Mire Yo creo Suena Buyo ¿Qué tal usted? Mira Aunque yo entiendo Yo particularmente Si estoy en una reunión O algo No puedo Cogerlo En el momento Pero devuelvo Eso ha sido el problema Que algunos No devuelven Porque No es igual Tú estás En la oposición Que tú tienes tiempo Para coger el teléfono A todo el mundo Es diferente Ya cuando tú tienes Un compromiso De una misión De una dirección De un ministerio Que tú no tienes tiempo De diario Cogerle Todo el que te llama Algunas veces Y la mayoría De esa llamada Es para empleo Es así Entonces Alguna vez Hay que trabajar Ahora Yo sí Le pido Por aquí A los Compañeros Directores Ministros Que cuando terminen De sus labores Que cojan un tiempo Y que devuelvan ¿Usted se ha quejado también? ¿Usted se está quejando también? No me estoy quejando Pero que devuelvan El mensaje de sus compañeros Sí Lo que yo estoy diciendo Es que en el momento Tal vez no lo pueden coger Porque están en su labor No es igual Cuando Estando en la oposición Que se les coge la llamada Inmediatamente Pero ahora Ahora Que no es que ellos No quieren No es que ellos No quieren Es la responsabilidad Que han asumido Para echar el país Hacia adelante Y alguna vez El tiempo Ahora Sí le pido Que ahorita cuando terminen Si tienen llamada Que devuelvan Mire muy delicado El presidente Lo ha llamado a usted Tarde Muy tarde De la noche Sí Ya usted vencido Tirado Sí Alguna vez el presidente A las 3 y a las 4 de la mañana Pero 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 A las 3 de la tarde O a las 3 de la mañana Es un hombre Y él le dice A usted ¿Está durmiendo? No No Es para un tema De interés Para un tema De interés nacional Que él quiere Que se conozca Y que se proyecte Dani Miriam Esa hora no nos llame Por favor Es difícil Es difícil Pero mire El trabajo La responsabilidad Estás Reynoso La responsabilidad La responsabilidad Reynoso Es muy interesante Para el gobierno La comunicación Tener ese Ese contacto Permanente En todo el país Usted tiene Una gran responsabilidad Para el partido Para la comunicación Para esto Que usted ha vivido Muchos años De la comunicación Pero Nosotros le deseamos El mejor de los éxitos Y que cojan el teléfono ¿Verdad? Sí Pero Particularmente Yo entiendo Que Mi dirección Y el Bueno Cuando se estaba conformando El DECON El presidente Creó esa posición Para mí Porque primero me dijo Federico Ese es tu perfil Ahí tú Porque tú eres amigo De todos los periodistas Del país Y tener esas relaciones Con los productores De programas De radio De televisión Los dueños de medios Bueno Dani Es que no me he reunido Con él Porque Dani Tiene muchos medios Pero Somos amigos Hace 30 años Pero él ¿Cuántos años? 30 Sí 30 años Tenemos Federico y yo Él no ha colocado Un anuncio En los medios nuestros Pero tenemos 30 años De amistad Y usted cumple Con los cuatro requisitos Yo creo que sí La indigreción No es buena Pero eso debe cambiar A él no lo invitamos Para esto Reynoso por así Reynoso por así Que corte Verdad A él no lo invitamos Para esto Pero la gente Que ve la parrilla De estos medios Se da cuenta Que está ausente Que está ausente Aquí no está Mire Federico Yo creo que Ustedes tienen una tarea Que puede ser fácil O puede ser complicada En la parte De la comunicación Del gobierno Porque tienen A un presidente Demasiado activo Tienen a un presidente Que permanentemente Está generando opinión Y que habla Cada vez que puede hablar Yo le pregunto Si eso le dificulta A ustedes El desarrollo De una política Predeterminada De comunicación O si le ayuda No, no ayuda ¿Cómo ustedes lo ven? No ayuda Nos ayuda Porque este es un país Presidencialista Y mientras el presidente Más participa Más se desarrolla Porque ¿Qué te digo? Mira, el presidente Se fue el fin de semana A Santiago Con su esposa A comer chicharrón ¿Tú entiendes? Que es una de sus Carnes favoritas El hombre le gusta comer El hombre tira Una buena cuchara Y cada vez Que lo abordan Los periodistas Pues da declaraciones De mucha importancia Eso no ha sido De mucho De mucho Para la comunicación Gubernamental Porque déjame decirte En el caso mío Llevar las informaciones A cada una De las provincias Algunas veces La gente espera Lo que el presidente Va a decir Pero no ya Ya nosotros La tenemos En la provincia Permanentemente Le decía ahorita Que posiblemente Dos voceros Simultáneos Estén en este momento En los medios De comunicación En cada una De las provincias Y lo que se diga En Dajabón Se va a decir En Pedernales Ahora Federico Yo pienso además Que del equipo De ese equipo Que está manejando Esa responsabilidad De comunicación Del gobierno A usted quizás Se le haga mucho más fácil Porque usted conoció Al señor Abinader Hace mucho tiempo ¿Cómo cuántos años? No, yo fui Mira Cuando en el 98 En Santiago No había posibilidad De ganar la senaduría Peña Gómez Decide mandar A el doctor José Rafael Abinader Que es el papá de Luis A que fuera senador Para que aumentara Un diputado más Tenía una posibilidad De dos Para que aumentara Un diputado más Sin embargo A mí Me hacen contacto El propio presidente De la república Hoy presidente Y me dice Yo quiero que Nos ayuden En estas circunstancias Que mi papá Viene a ser senador Por la provincia De Santiago Y yo no Yo no tengo 1998 Y sinceramente Partió con un 8% Teniendo Julián Cerulles Que era el candidato Del partido De la liberación dominicana Un 65% Se veía como el ganador Un 65% Pero el doctor José Rafael Abinader Incansable Desde las 7 de la mañana Hasta las 2 y la 1 de la noche En actividades 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 Porque fue 41 días Antes de las elecciones Que lo designaron Y prácticamente Se ganó Con 50.1 Bueno Yo estaba en un encuentro De periodistas En Brasil Y yo decía Bueno El riesgo mío Nadie lo va a romper ¿Y por qué? Porque agarré un candidato Con un 8% Y lo llevé a un 51 En 41 días Es decir Que esa relación Con los Abinader Es vieja Muy vieja Bueno Yo conocí a Luis Cuando ni pensaba Aspirar a la presidencia De la república Cuando él me dijo En una ocasión A mí Federico Creo que voy a aspirar A la presidencia De la república Milagro Epólito Miguel Todos esos perfiles Y yo Tú vas a durar mucho Y mire Desde la VIECON Parece que Parece no Le dan mucha importancia A las buenas relaciones Con los medios En los pueblos En anteriores gobiernos Se llegó a crear Una agencia de prensa Y luego Se han hecho Talleres Análisis de laboratorios Y se ha hablado De la necesidad De que la república americana Tenga una agencia De noticia Oficial En la VIECON Ustedes han Analizado eso Existe la posibilidad De que República americana Pueda tener Una agencia De noticia Oficial Es una buena idea Que tú das Al propio VIECON En este momento Porque eso Sería muy bueno Sería muy bueno Una agencia Bueno Aunque no como agencia Pero nosotros Estamos funcionando Lo único que hay Que oficializarlas Como agencia Porque los contactos En cada una de las provincias Y los coordinadores Podrían ser parte De esa agencia Tú nos das una buena idea Que nosotros Podríamos ponerla en práctica Si tú nos lo permites Y yo consultarla Con el director general Don Homero Figueroa Que prácticamente Ha hecho un trabajo Encomiable Ahí al frente del VIECON Y sería muy bueno Sería muy bueno A pesar de que Tenemos contacto directo Con comunicadores Porque déjenme decirle A pesar de los coordinadores Yo tengo Cha De cada provincia De los comunicadores O sea Yo estoy en contacto directo Con los comunicadores De cada una de las provincias De las 31 provincias O sea Yo tengo Un chat donde Están Todos los que tienen Programas Programas de radio Televisión Medio Todos Mire Federico Una de las quejas Que he escuchado De quienes están hoy Dirigiendo la comunicación Oficial del gobierno Es que le han reducido El presupuesto Con respecto a lo que era El presupuesto De años anteriores Destinado a publicidad Es cierto Mira Lo que tú tienes Que saber es Si se ha producido En algunos meses Lo que pasa es Que La situación del país Económicamente Cuando el presidente dice Necesito Mil millones de pesos Hay que buscarlo El sector económico Hay que buscarlo Hay que buscarlo De adentro Algunas veces Los presupuestos Se han recortado De algunas direcciones De algunos ministerios Y eso no solo A la dirección De estrategias De comunicación Sino que se ha producido Como es normal En cada una Ya prácticamente Mayo Y junio Hubo una reducción Pero ya ahora En julio Ya ahora Todo Entra normal Y los Productores De programas De radio De televisión Y los canales Que tal vez Se pudo En alguna oportunidad Pararse Pues ya iniciarán Sin ningún inconveniente Una observación Que se ha hecho Y esto lo digo Por Por una situación Que Se produce A partir De la distribución Del pastel Del pastel Publicidad oficial Y también pasa Con la publicidad Privada Se ha ido Cambiando esto A partir De la influencia Que hoy día Han ido teniendo Las redes sociales Y el gobierno Ya estructura Un presupuesto Donde saca Una gran partida Para redes sociales En detrimento De los medios Tradicionales ¿Cómo manejan Usted esa parte? Bueno Tú sabes Que ahora mismo Las redes sociales Han tenido Un impacto Magnífico Prácticamente Entonces ¿Qué es lo que se produce? El presupuesto Hay que distribuir Lo equitativamente Y el presidente Lo ha dicho O sea La distribución Y colocación De publicidad Debe de llegar A cada uno De los medios Y programas De radio Y televisión Que se produzcan En la República Dominicana Las redes sociales Nosotros No podemos Obviarla Porque juega Un papel preponderante En la democracia Y en este momento Yo he dicho Que el sector privado Está colocando Poca publicidad Por la misma Recepción De la pandemia Por mucha Por la crisis La recepción Económica Y nosotros Si Estamos colocando Porque Prácticamente El presidente El gobierno Tiene la responsabilidad De mantener Esta democracia Y como se mantiene Y se fortalece La democracia Con los medios De comunicación Que juegan Un papel preponderante Por eso son El cuarto poder Que tienen Sin cuarto No hay poder Por eso es Que se le da Le damos importancia Mira Dani Quiero Sí, adelante Informarte Que En cada una De las juramentaciones Y vuelvo y retomo Los voceros En cada una De las juramentaciones Que he hecho En los voceros Yo he sacado Como parte De informar En el momento Las inversiones Del gobierno En cada una De las provincias El presidente De la república En este momento Está invirtiendo 452 mil millones De pesos En obras En cada una De ellas El presidente En campaña Dijo Que iba a devolverle A cada provincia Su participación A través del producto Su aportación De impuestos A través del producto Interno bruto En cada una De las provincias En la provincia Menos que se pudiera Estar invirtiendo Pasan de los 3 mil millones De pesos En el gran Santo Domingo Yo le quiero preguntar Perdón Por Santiago Santiago siempre Ha tenido quejas De que los gobiernos No le han Retribuido En la medida De las aportaciones Que ellos hacen Al producto interno Bruto Yo le pregunto Hoy día Concretamente Cuáles obras Y bueno El presidente La ha dicho Las ha enumerado Pero en cuáles Está trabajando Ahora concretamente En la provincia Suya Mira En los 16 Últimos 16 años Del partido De la liberación Dominicana Allá se hizo Un elevado Y al revés O sea Por donde pasan Los vehículos Los tapones O sea Como lo hicieron Sin embargo El presidente De la república En este momento En Santiago Está invirtiendo 57 mil millones De pesos Un teleférico Un monoriel La ampliación De la autopista Duarte Yo no sé si ustedes Hace mucho Que no van a Santiago La ampliación A cuatro carriles La autopista Duarte La ampliación De la Gregorio Luperón Que es de H Hasta donde está La circunvalación A cuatro carriles Ahí la carretera Ahí se ha hablado Ya se va a empezar La circunvalación Que va a sacar A Navarrete Ahí ya Se va a empezar La autopista Ámbar Que te va a colocar Con Puerto Plata A precisamente Media hora Eso está resuelto Ya Sí Ya eso Ya está resuelto Entonces La inversión Que ha hecho El presidente En este momento En Santiago Yo he dicho Que un año Y medio Santiago va a ser La ciudad Moderna No de la República Dominicana Si podría ser De América Latina Es cierto Que en este momento Los santiagueros Están aguantando Muchos tapones Muchos problemas Porque se está construyendo Por lo menos La 27 de febrero Que es muy Circulan muchos vehículos Ahí se está trabajando Con una de las estaciones Del teleférico Y ahí En la mañana Pero Santiago Va a ser la ciudad Modelo Con la inversión 57 mil millones De pesos Hace el presidente En este momento En obras De importancia Está devolviendo A Santiago Lo que no le devolvieron Los otros Cuando le tocaba A través De su aporte Al Producto Interno Bruto Aquí tuvimos En uno de los programas Yo creo que De lo que más recordamos Al señor Juan Un destacado miembro Del transporte En Santiago A Juan Marte A Juan Marte Y hablaba De una situación Que él entendía Que tenía que resolverse Antes de empezar Con Monorriel Antes de empezar Con todos los planes Que hay Para mejorar El transporte En Santiago ¿Cómo va eso En Santiago? Mira Si tú consultas Todos los sindicalistas Te van a decir Que no quieren En su avance Porque le va a perjudicar A los choferes Porque la ruta De concho Van a salir Sin embargo Ya Juan Ha reconocido Y ha Y ha estado Conversando De que Los desarrollos No se pueden paralizar Santiago Con el Monorriel Y el teleférico Es un desarrollo Que no solo Santiago Y no en cualquier Ciudad del mundo Que se pueda construir Tiene avances Se ha estado conversando Como es normal Ustedes vieron Hasta aquí En la capital Que con algunos Dirigentes choferiles Hubo algunos inconvenientes Eso es normal Al principio Pero ya Han habido reuniones Con Juan Él visitó Al presidente De la república Y eso se está desarrollando En este En este momento Yo entiendo Que El transporte público De Santiago Es completamente Un caos Aunque hay Muchas rutas Y es uno De los transportes Más organizados Que tiene la república Dominicana Porque allá Una ruta Por lo menos La ruta M No se puede meter En la ruta A Ni la ruta A Puede ir a la M Ni a la F Porque allá No es que Como aquí Que andan con palos No, no Es que ellos Están organizados Y saben Que no es su parte Entonces Santiago A nivel del transporte Está organizado Va siempre a existir En la En algunos Dirigentes choferiles Que quieren Que su ruta Y son dirigentes De choferiles Que se han beneficiado Y van a ser beneficiados Reynoso Nos imaginamos Que con esos 57 mil millones Que está invirtiendo El presidente Del gobierno Allá en Santiago Esa relación Está sellada Mire Él no lo hace Por relación Sino porque entiende Que Aparte la respuesta Que le da Santiago No, porque Santiago Le dio la primera vuelta Santiago Sacó 64% Que ganó Con 52.5% Y Peña Gómez Decía Que como va Santiago Belcibao Y como Belcibao El país Y en las elecciones pasadas Se demostró eso Santiago fue una de las provincias Donde el presidente De la república Tuvo mayor voto 64% Y eso se Produjo En la región Del Cibao O sea La frase del doctor José Francisco Peña Gómez Se puso en práctica En las elecciones pasadas Y Pero no solo en Santiago Esos 57 mil millones En la provincia De Gran Santo Domingo Hay 64 mil millones Federico Invertido Además de sus funciones En el gobierno En Santiago Se está hablando De las posibilidades De que usted sea Candidato A senador ¿Cómo van esas Promociones? Ah, usted es el contrincante De A no Ulises alcalde ¿Cómo van las promociones? Ulises alcalde Ulises para la alcaldía Para la alcaldía Mire Dentro del partido Ha entendido que yo Creo que No debe ser así Que el candidato a senador Debe ser uno del partido Revolucionario moderno Ya Porque Eduardo Es dominicano por el cambio Fruto de un acuerdo Sin embargo La senaduría Y la alcaldía de Santiago La va a decidir El presidente de la república A través de mediciones Y eso Prácticamente No he manifestado Ningunas aspiraciones Sin embargo Hay Dentro del partido Un movimiento Ha iniciado Ese proceso Pero no tiene Todavía Mi autorización Porque el presidente Ha dicho Que no es tiempo De presentar candidaturas Pero Federico Pero usted lleva gusto Bueno Si el presidente Lo decide No yo no estoy Discutando Usted Usted lleva gusto Si el presidente Lo decide Si Ah no Porque puede llevar gusto Si puede llevar gusto Que el presidente Lo decida Federico A usted le gustaría Ser el candidato A senador de Santiago Por el PRM Si el PRM Y el presidente Lo deciden Yo estaría En la disposición De servir a Santiago Y al país A través De el Congreso Ahora le voy a hacer Otra pregunta ¿Usted cree que el presidente Lleva gusto De reelegirse? Bueno Yo te diría Que todo ser humano Todo ser humano Prácticamente Piensa en su desarrollo Final El presidente De la república Está joven 55 años Y lo ha hecho bien Ahora Ahora Yo creo Que en el mundo Con la crisis Y la guerra Si hay elecciones Mañana Solo dos presidentes Pueden ganar En primera vuelta Que es Bukele El Salvador Y Luis Abinader En la república Dominicana Primera vuelta Reños En primera vuelta En primera vuelta Si El presidente Mantiene El mismo porcentaje Que sacó En las elecciones Esos dos presidentes Podrían Oltar por la Reelección Y ganarían Sin problema En la primera vuelta Sin embargo Ustedes ven El presidente De los Estados Unidos Que es La potencia del mundo Apenas tiene 36% Pero que donde Se ha convocado elecciones En medio Después de la pandemia Del COVID-19 Y de la guerra Ha habido Segunda vuelta Y casi no hayas repetido O sea Ese es un análisis Que anda por ahí rodando De No sé Qué cantidad De países Donde Se han dado Estos procesos No ha prosperado La reelección Incluso no ha prosperado Ni siquiera El oficialismo Por lo regular Surge un candidato De un partido Contrario Al que está gobernando Y el problema es Vamos a poner La República Dominicana Yo he dicho que El papel de la oposición En este momento Es ayudar A que se resuelvan Los problemas Pero lo que hacen Confundir En una ocasión Uno de la oposición Cuando el pollo Estaba A 70 A 75 Dijo Los tableros Lo están viniendo a 100 Y con los tableros Escucharon Que ya había Que estaba allá Y el que estaba allá Lo pusieron a 100 De una vez Pero eso es la oposición O sea Que en estos países Es un desarrollado Esto se produce Donde la oposición No ve por encima Pero esa persona Que usted refiere ¿Era un aliado De ustedes? ¿Ondel Fernández Fue un hombre Muy cercano Al PRM? No No aliado Nosotros fuimos aliados Bueno a lo congresional Y en parte municipal Que hoy La mayoría de alcaldes Y senadores Y diputados Que tienen la fuerza del pueblo Fue con los votos del PRM Por esa alianza Que se dio Pero Aunque fue aliado En ese momento Yo sé que él está buscando Y tiene sus aspiraciones Pero debiera de ser Más consciente Un hombre que fue Presidente Por 12 años Decir Cosa Atribuyéndole A supuestamente Mal gobernar Si no es la situación O sea no le atribuye a la crisis Vamos a plantear Situación para resolver Lo que ha dicho El presidente de la república Vengan Planteen soluciones Y nosotros Vamos a aplicarla Y vamos a desarrollarla Reynoso La valoración La buena valoración Que tiene el presidente En la población Es la misma del gobierno Bueno Es diferente Es diferente El presidente Tú sabes Eso es normal Los presidentes Siempre te dan por encima Del partido A veces no A veces no Bueno En el caso De la república dominicana Es difícil Que un presidente Actual Diera Menos que La apuntación Que tiene el partido Solo en Santiago Y no es porque Yo sea secretario general Nosotros mantenemos Una Un numerito Cercano Al presidente De la república Es tan difícil Me dicen en Santiago Hacer la política No No es tan difícil Santiago es muy exigente Santiago es muy exigente Esa clase media Esa clase alta Esos empresarios Sin embargo No es difícil Es fácil No se olvide Que Santiago es Santiago La ciudad La ciudad Corazón Señoras Se nos terminó el tiempo Un grato placer Conversar con Federico Reynoso Un viejo amigo Que yo Si la cosa va bien Así tan Fácil de comunicarse Aquí con Y la destreza Federico siempre fue así Siempre ha sido así Yo lo conocí hace muchos años Y siempre fue así No sé si habrá cambiado Yo no me constro Y por qué va a cambiar Federico Es el poder Cambia Prácticamente En Santiago Dicen El que más Coger el teléfono Es Federico O si no devuelve No es por qué tengas Operaciones Sino porque Soy un servidor ¿Quién te quiere ser senador? Te lleva gusto Aunque tú no lo quieras decir Bueno Federico Reynoso Ha estado con nosotros Es el director De la unidad De medios locales De la presidencia De la república Vamos ¡Suscríbete al canal!